Los Wimbledon siguen sacando ítems gratis para Roblox. ¿Querés el sombrero de frutillas con crema, y el bolso de tenis bien raquetero? Ingresamos al juego del campeonato de tenis. Ahora nos dirigimos a la tienda. Y a la izquierda nos encontraremos los ítems. El sombrero de fresas vale 100 monedas, y la mochila 200. Podremos adquirir las monedas jugando tenis. Nos paramos en estas plataformas para jugar. Ahora, esperamos a que alguien se una. Si no se une nadie, jugaremos con la inteligencia artificial. Empieza el partido. Si tenemos la pelota en posesión, presionaremos la barra espaciadora para hacer el saque. Podremos movernos con las teclas WASD, del teclado. Para golpear la pelota, solo debemos de mover nuestro personaje contra ella. Si ganamos el partido, obtendremos 6 monedas. ¿Quieres conseguir muchas monedas en poco tiempo? Hacemos clic en el menú, y luego, en el regalo. Y ponemos el siguiente código. Lo dejaré en la descripción para que lo puedan copiar y pegar. Le damos a confirmar. Y miren, nos dieron 80 monedas. Ya puedo comprar las frutillas con crema, que son riquísimas. Le hacemos clic, o presionamos la tecla, E. Y listo, ítem conseguido. Ahora tendré que seguir jugando al tenis para acumular más monedas, y comprar el otro accesorio. Me despido, gracias por ver.